La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, eligió este miércoles como nuevo ministro presidente del máximo órgano de Justicia del País a Arturo Saldivar Lelo de la Rea, con siete votos a favor sobre Jorge Pardo Rebolledo y Arturo Gutiérrez. Tras hacer su juramento en su nuevo cargo, Saldivar Lelo de la Rea subrayó que la independencia judicial no es una entelequia, y recordó que la independencia no es romper el diálogo, y su conducta a lo largo de nueve años ha sido defender la independencia anteponiendo el respeto a los derechos humanos y la Constitución. Hizo un llamado a olvidar rencillas y trabajar en unidad en un marco coyuntural delicado, por el bien de México, donde el poder judicial tiene que ser renovado. Asimismo, subrayó que respetará la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al inicio de la sesión el ministro Alberto Pérez Dayán declinó su aspiración para contender como presidente ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.